Encontré una puerta secreta en mi nueva casa. Encontré una puerta secreta en mi nueva casa. Ya está más descubierta la puerta, yo veo que hay como chapa atrás, o sea como que si va a algún lugar y hay como otra puerta atrás incluso. No sé si voy a poder sacar esto, encima hay muchos bichos. Bueno, ya descubrí bastante toda esta parte de la puerta. Y si va hacia algún lugar, que no sé qué hay, básicamente, y no voy a meter la cabeza. ¡Ay! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ay! ¡Enorme! ¡La concha de su madre! ¡Ay! A ver, para allá, es que no veo un choto encima de lo que estoy grabando, ustedes me van a decir qué hay. Bueno gente, me voy a armar de valor la concha de su madre, no hay falsa alarma. Me voy a armar de valor y me voy a meter. Tengo que saber porque es mi casa y tengo que saber lo que hay en mi propia casa, ¿no? A ver... ¿Hola? ¿Hay alguien? La rata más chiquita de acá es como un elefante. Bueno, creo que voy a tener que guardar el celular porque necesito las dos manos para entrar, porque tengo que entrar por ese hueco. Porque esta puerta está como muy trabada. Bueno, vamos a ver si puedo. A ver si puedo. ¡Ah! 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 Estoy todo mugriento, la verdad es que no se puede respirar acá, hay mucha humedad. Con mucha tierra también Y vamos a hacer la corta Porque No sé que hay por allá No sé que hay acá Como libros Acá hay como una Voy a prender la linterna Qué asco Es una rata muerta Qué asco, por favor Miren eso ¿La ven? Es una rata muerta La verdad No tengo ni la más puta idea De qué mierda son todos estos libros What the fuck What the fuck Una silla Un sillón Que hay una cosa Es como un estuche de una guitarra Pareciera Todo sucio, obviamente Acá hay como un candado Eso es un picaporte No, me muero Me muero que esto va hacia otro lado Chicos La puta madre Se mueve Ay, me parece que la puedo abrir Ay, chicos La puedo abrir Me da miedo Me da miedo Qué mierda puede haber Del otro lado hay luz Hay mucha luz Oh, oh Ay Estoy cagado hasta las patas Hola No La concha Mi casa What the fuck No te puedo creer Hay otra Hay una conexión What the fuck No te puedo creer No La concha Mi casa What the fuck Bueno, gente Ya estoy en mi casa Con la sorpresa De que hay una habitación Ahí que no sabía Que existía Algo se mueve Encima Eh No sé Supongo que tengo que llamar Alguien que limpie Y Hacer Que se vaya Toda la mujer Bueno Estuve leyendo todos sus mensajes Todo muy lindo Todo muy entretenido La verdad Pero yo tengo que dormir Con esa puerta ahí ahora O sea Que alguien me explique Cómo voy a hacer Para dormir esta noche Porque yo todavía no sé La mayoría Creíamos que había libros de brujería O cosas así Pero bueno Esto al parecer es religioso Y es la Biblia No sé si será de alguna religión en especial O qué Like y comenta para más misterio